Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Katnab. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video de Katnab, mi canal de Katnab, su gatito favorito, moralito de todos los tiempos. Bueno chicos, quiero decirles que el día de hoy estamos con Pou, y estamos con Paulina. ¿Cómo están, Pous? ¿Cómo están? Estamos muy bien. ¡Perfecto! Bueno chicos, déjenme decirles que el día de hoy estamos en un bloque, en un bloque gigante de Minecraft, ¿ok? ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Mueven sus ojos muy raros los dos, ¿qué les pasa a los ojos? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Saben tus ojos? A ver, a ver. ¿Qué les pasa a sus ojos? ¿Y los tuyos Pou? A ver. No puede ser, qué raritos son. Me dan un poco de miedo. Mucha gente dice, Katnab, no grabes con los Pou, porque los Pou son malvados, pero no parecen nada malvados. ¿Verdad chicos? ¿Parecen amables? Por supuesto que nos hemos malvado. ¿Estás segura que nos hemos malvado? ¿Estás segura que nos hemos malvado? ¡Qué pedagoda! Creo que lo aluciné. ¿Y tú por qué tienes eso en tu mano? ¿Qué te pasa? No, no hagas eso, Pou. Compórtete. Escúchame, que el día de hoy vamos a sobrevivir a un solo bloque en Minecraft, pero un solo bloque gigante, ¿ok? ¿Vale? Ok. Poli, creo que vamos a quedarnos aquí tú y yo. Escúchenme. Lo primero que vamos a hacer, Pou, es un generador de piedra, ¿ok? Y el generador de piedra lo vamos a hacer por aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Cuatro. Cinco. Ok. Y Pou, tienen que hacer cinco espacios, ¿ok? Luego de hacer cinco espacios, rompen el del medio, ponen aquí lava y aquí agua. Y entonces, ahí está. Ahora necesitamos solamente hacer un pico, ¿saben, Pou? Espérense. Ah, sí, eso es fácil. Solo hay menos de los muesquitos en los árboles. Exactamente, Pou. Uy, ahí está. Perfecto. A ver, hago esto. Una mesa de crafteo por aquí. ¿Estás aprendiendo, Pou? Sí. Ah, qué bueno que estás aprendiendo. Mira, se regeneró el árbol. Es increíble. Bueno, se regeneró rápido. Sí, es increíble este one block. Ok. Ok. A ver, ya tenemos el pico. Ustedes ahora rompen esa cosa, ¿ok? Rompan el... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, escúchenme. Ustedes vayan talando ese árbol, chicos, que va... Ahí está. Que vamos a necesitar más... ¿Cómo conseguiste un pico de piedra, Paulina? ¿Qué te pasa? Piqué dos piedras. Ah, ok. Pero es con tres. Mira, la tracera. Ahí está. Sí. ¡Más árboles! Sí. Más árboles. Escúchenme, Pous. ¿Ustedes saben alguna manera de aprovechar este generador y hacer más generadores para poder obtener piedra más rápido? Por supuesto que sí, mira. Sí. Podemos también hacer esto. Eh. Dos, tres. Esto, esto, esto. ¿Segura, Paulina, que está bien? Son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, y... Sí, está bien ahí. Entonces hemos toqué y... ¿Funcionará? ¡Sí! ¡Sí! ¡Funciona! Yo me puedo encargar de recolectar las piedras, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Claro que sí, Paulina. ¡Muy bien! Eso fue muy inteligente de tu parte. Ahora tenemos un generador con... Uy, podemos hacer más, ¿no, Pou? Ah, mira, ahí está el Pou. Productivo. Eh, está haciendo crecer muchos árboles. Pero obtener mucha madera. ¡Sí! ¡Sí! Ok, escúchenme. En cualquier momento se va a hacer de noche. Y necesitamos herramientas como espadas para poder sobrevivir a los zombies, a los esqueletos y a los Enderman, chicos. ¿Ok? ¡Tal árboles! Así es. También vamos a necesitar una casa. ¡Uy, mira cuánta piedra ha conseguido Paulina! Increíble, Paulina. ¿Ok? Ok, también... ¡Decidí de repiedad! A ver, a ver. Oye, Pou, ¿tienes los huesitos? ¿Tienes huesitos? ¿Huesitos? Sí, huesitos, Pou. ¡En el cofre! En el cofre, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto, chicos. Otra cosa que vamos a hacer es esto de aquí. Mira, con esto conseguimos flores y también semillas para hacer huertos. ¡Perfecto! Perfecto hasta aquí. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Sopre generador! ¡Miren! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un generador con muchos lados para talar! Bueno, para picar. Es mucho más rápido. Así es. Miren, perfecto. Ahora sí, podríamos picar de muchos lados, Pou. Realmente son... Realmente son muy inteligentes. Espera, ¿quién me...? ¡Quicken, chiquen! ¡Quicken, chiquen! ¿Qué haces en mi video? Hola, pasaba a saludar. ¿Qué están haciendo? ¡Mira! ¡Cómo lo hemos descubierto! ¡Vieron lo que hemos descubierto! ¿Ya viste? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué pasaría si hago esto? ¡No! ¿Qué hiciste con mi generador? ¡Regresa acá! ¡Ataque, ataque, Paulina! ¡Cómete ese pollo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Bótalo de la isla! ¡Bótalo de la isla! ¿Qué le sucede? Ahí está. Ay, no. Tranquila, Paulina, que teníamos más lava, ¿sabes? No hacía falta que acabes con Kikachiki. Creo que me excedí un poco. No te preocupes. Son cosas que suelen suceder. Vale, sigamos picando. ¡Pim, pam! Ahí está. Ok. Miren. Paulina, ayúdame a hacer un huerto. ¿Sabes usar la asada de Minecraft? Por supuesto que sé usar la asada. Mira. Ok. ¡Mira toda la piedra que conseguí! ¿Cómo conseguiste una asada de diamante, Paulina? Sí, se me cayó de esquina. Bueno, escúchame. Haz un huerto mientras yo hago una casa para los Poo's. ¿Qué te parece? Perfecto, me encanta. Así es. Primero vamos a agrandar un poquito nuestro Skyblock. Y yo te ayudo. Y yo te ayudo. Claro que sí, Kikachiki, pero ya no vuelvas a hacer lo mismo con la lava. Si no, Paulina se va a enfurecer. O Poo. Está bien. Poo, ¿sabes? Está bien. Entiendo. Oye, Vito. ¿Pero por qué pones los bloques aquí si no pones los bloques completos? Eh, porque podemos ahorrar mucho bloque con esto, con las losas. ¡La piedra! ¿Qué pasa? ¿Ya no hay piedra? ¿Pero toda la piedra que estoy tirando ahorita? Ah, demasiado la piedra. Gracias, Poo. Es increíble. Ok. Ay, no puedo creerlo, chicos. Realmente traerá a los Poo's. Fue lo mejor que... ¿Qué ha podido ser? Claro que sí. No, está bien. Hagamos dos cuartos diferentes. Uno para los Poo's y otro para nosotros. Kikachiki, que no puedo... Claro que sí. ¿Cómo has volado hasta aquí? ¿Ah? ¿Cómo has volado hasta aquí arriba? Tengo bolitas. Ah. Mira, 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 mira. ¿De qué puedo volar? Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Paulina? ¿Cómo vas? Ya casi termina. Mira, ya casi está todo el huerto. Ok, necesitamos los huesitos. Acá están los huesitos. Perfecto. Ahora sí. Pam, 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 pam. Así es. Muy bien. Chicos, hemos conseguido acá casi una casita. Agrandar la isla. ¿Qué? ¿Qué pasa? Más piedras, sí. Demasiada piedra, huerto. Chicos, no puedo creerlo. Pero realmente hemos hecho un solo bloque muy productivo. Dejen su like y suscríbanse para hacer la segunda parte. ¡Vamos!